¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, en ti confío. En ti confío. Señor, es la oración que les sugiero en este día. Al renovar nuestra fe en Jesús, Eucaristía. Al renovar nuestra fe en el Padre Santo, Creador. Al renovar nuestra fe en el Espíritu Santo, Vivificador. En ti confiamos, Dios uno y trino. En ti confío, Señor. Confío en tu obra, confío en tu amor, confío en tu gracia, confío en tu misericordia. Confío en tu ternura, confío en tu compañía, confío en tu dulzura. Confío en tu santidad, confío en que estás cerca. Confío en que si te tengo a ti, lo tengo todo. Confío en que si estás cerca, a nada hay de temer. Confío en que solo tu gracia me bastará. Confío en que tu nombre está sobre todo nombre. Y por eso, Señor, me proteges y me cuidas, que eres el Señor de la historia. Confío en tu grandeza. Confío en que siempre quieres enseñarme y quieres lo mejor para mí. Por eso renuevo mi fe. Porque confío y quiero seguir confiando cada instante de mi vida y a cada segundo. Quiero confiar en ti. Hay momentos de dudas, Señor. Y por eso te pido que nos regales el don de la fe. Aprender a creer cuando todo aparentemente es gris. Enseñame, Señor, a esperar en ti. Quiero creer más. Quiero aprender a creer más. Enseñame, Jesús, cómo. Y danos el don de la fe. Regálanos el don de la fe. Con humildad, Señor, reconocemos que creemos y te amamos. Pero sabemos y somos conscientes de que podemos creer y amarte más. Con tu ayuda, con tu auxilio, con tu obra en nuestras vidas. Regálanos el don de la fe. Que quiero aprender a creer. Que quiero aprender a confiar siempre. Señor, yo creo. Pero aumenta mi fe. Confío en ti. Estoy seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y nada temo, pues yo sé que estás aquí. Confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor. Confío en ti. Confío en ti. Porque tu sangre ha lavado mi tristeza. Y me ha sacado del oscuro de esta cueva. Y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Porque tu sangre ha lavado mi tristeza. Y me ha sacado del oscuro de esta cueva. Y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en Ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en Ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en Ti Seguimos preparando el corazón A la consagración Al sagrado corazón de Jesús Si no has arrasado la novena en este día Te invito para que la hagas junto con nosotros Con las hermanas visitandinas De aquí de Manizales Hermanas de Claustro Que están orando con nosotros Y nos están ayudando en este camino Para consagrarnos Y consagrar nuestras familias Nuestros hogares A Jesús a su corazón bendito A su corazón precioso El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén Unidos en el Sagrario Unidos en Él Gracias Gracias Hoy te quiero cantar Gracias Mi corazón te da Porque has puesto tus ojos En la humildad de tu esclavo Porque te has fijado En mi corazón Porque has puesto tus ojos En la humildad de tu esclavo Porque te has fijado En mi corazón Gracias 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 Señor Señor Gracias